El presidente Luis Arce Catacora participó de la sesión de honor en conmemoración de los 12 aniversarios de creación política del municipio de Chinaota donde el presidente Luis Arce Catacora hizo una remembranza de todo lo que pasó en este municipio hasta convertirse en un municipio en Chinaota. También mencionó, mencionó, la verdad que hoy hay mucho por seguir trabajando. Vamos a escuchar pasajes después de la intervención del presidente Luis Arce Catacora. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos y todas. Quiero saludar a nuestro hermano Antónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores. Saludar también a nuestro hermano Humberto Sánchez, gobernador del departamento de Cochabamba. Al hermano Itocayo Luis Arce Clemente, alcalde de Chinaota. Al hermano Renato Alames, presidente de la Asamblea Departamental de Cochabamba. A nuestro hermano, presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico y expresidente del Estado Plurinacional y presidente de nuestro instrumento MASI-PSP, al hermano Evo Morales Aima. Saludar también a nuestro presidente de la Asamblea del Consejo Municipal de Chinaota. Saludar a nuestros senadores, Leonardo Loza, a nuestro diputado Héctor Arce, a nuestros ministros que nos acompañan de Defensa y Aguas, a la hermana alcaldesa, Segundina Orellana, de Villa Tunari, a nuestro hermano Melquiades Claure, alcalde del Gobierno Municipal de Chimoré, al hermano Limber Cosío, alcalde municipal de Puerto Villarruel, al hermano Crispín Acuña, presidente del Consejo Municipal de Chinaota, que mencionaba anteriormente, a nuestros hermanos secretarios ejecutivos de las seis federaciones, directores distritales del Trópico, a nuestros alcaldes que nos visitan y que nos acompañan en este acto, a hermanas y hermanas concejales de Chinaota, asambleístas, departamentales que están presentes acá, al pueblo de Chinaota y por intermedio de nuestros medios de comunicación estatal y redes sociales, a todo el pueblo de Bolivia. Para nosotros, una enorme alegría acompañar al valeroso pueblo de Chinaota en su aniversario de creación, municipio joven que con coraje y decisión defendió la soberanía y dignidad de nuestro Estado Plinacional de Bolivia. Gracias a ese voto consciente, recuperamos la democracia, hermanos. Muchos de nosotros recordamos, en la década de los años 80, se instaló en nuestro país el modelo neoliberal que favoreció los intereses de las empresas transnacionales por encima de los intereses de nuestra patria. Desde ese momento comenzó una fase de opresión desde el Estado contra el pueblo boliviano. El movimiento cocalero surge en esta zona cuando los Estados Unidos decidieron que la denominada guerra internacional contra las drogas era un objeto prioritario en su política de seguridad hacia América Latina. En esta guerra falsa, como bien lo denunció un ex agente de la DEA, Bolivia comenzó a ser blanco de una serie de acciones destinadas a controlar el cultivo de la hoja de coca, imponiendo un control policial y militar en la erradicación de la hoja de coca y de las zonas productoras. Las políticas antidrogas fueron particularmente violentas. La legislación boliviana surgida de las oficinas del Departamento de Estado fueron abiertamente inconstitucionales. La ley 1008, a diferencia de todas las demás leyes y en contradicción con elementos y preceptos legales, obligaba a cualquier inocente a demostrar que no era culpable. De esa forma, las cárceles se llenaron de pequeños agricultores de la hoja de coca, con la complicidad de algunas instancias de gobierno. Adicionalmente, las erradicaciones se realizaron de manera violenta y en un marco de absoluta impunidad por parte de los erradicadores, quienes cometieron todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Podemos decir sin exagerar que la denominada Guerra Internacional contra las Drogas era en realidad una guerra contra el movimiento campesino cocalero y por tanto contra el movimiento campesino de todo nuestro país. Posteriormente, por la militarización de las zonas cocaleras establecido en el anexo 3 que Bolivia firmó con los Estados Unidos, los abusos y atropellos a la población se agudizaron provocando la justa reacción de los productores de la hoja de coca, quienes se movilizaron para defender la soberanía nacional y su propio derecho a la vida. Hombres y mujeres, niños y niñas, sufrieron el hostigamiento especialmente nuestros hermanos dirigentes sindicales contra quienes se estrelló todo su odio racista el gobierno norteamericano. Todo ello con la presencia permanente de la DEA. la Agencia Antidrogas de Estados Unidos actuando con completa impunidad en nuestros países. Contra esto lucharon muchas mujeres y hombres que lideraron esta lucha como nuestro hermano Evo. No consideraron que el pueblo boliviano posee un vínculo cultural ancestral muy fuerte con la hoja de coca y que fortaleció dentro de nuestras organizaciones y de todo el pueblo boliviano el sentimiento antiimperialista y la necesidad de reafirmar la soberanía nacional en contra del intervencionismo norteamericano. norteamericano. La defensa de nuestra sagrada hoja de coca no se limitó a las zonas productoras sino que fue asumida por las comunidades campesinas indígenas originarias en todo nuestro territorio nacional. La defensa de la hoja de coca se convirtió en bandera de organización y movilización contra el neoliberalismo y la injerencia imperial de los Estados Unidos. En 1995 con la fundación de nuestro instrumento político se marca un hito histórico porque a partir de ese año empieza un proceso de transformación en Bolivia con la emergencia de las organizaciones sociales como sujetos políticos en el escenario de nuestro país. La represión produjo resultados contrarios a los que buscaban los neoliberales porque fortaleció dialécticamente el poder sindical y le permitió conectarse con otros sectores sociales en una verdadera red de solidaridades a nivel nacional. Precisamente esas políticas abusivas antinacionales y antipopulares fortalecieron la conciencia popular que fue madurando hasta lograr en diciembre de 2005 una aplastante victoria electoral sobre el neoliberalismo. Por primera vez desde la recuperación de la democracia un candidato ganaba con más del 50% de los votos. Así en 2006 en calidad de primer presidente indígena de la República de Bolivia de entonces el hermano Evo Morales Aima obtuvo el 54% de la votación. Y recibe el mandato del pueblo para impulsar el proceso de cambio en democracia fundamentalmente mediante la nacionalización de nuestros hidrocarburos la sustitución del modelo neoliberal por el modelo económico social comunitario productivo y la convocatoria a la asamblea constituyente. desde entonces le cobramos nuestra soberanía y la dignidad con un gobierno del pueblo y para el pueblo gracias a esta subaliente lucha estamos en el cumpleaños de Chinaota un municipio joven que se caracteriza por su confianza y lucha hacia el desarrollo económico y social del pueblo y lo hacemos con responsabilidad de encarar los nuevos desafíos de enfrentar el golpe de estado de noviembre de 2019 como ustedes bien saben hermanas hermanos el gobierno de facto se estrenó asesinando a decenas de compatriotas luego vulnerando derechos y se dedicaron a robar descaradamente al pueblo con negociados vergonzosos en todos los niveles cesando los emprendimientos estatales paralizando la economía nacional sobre el texto de combatir la pandemia hoy estamos trabajando por la reconstrucción de nuestra patria podemos mirar al futuro con optimismo por los indicadores económicos señalan que estamos viviendo de a poco de la crisis y la parálisis hasta fines de año tenemos programada una inversión de cuatro mil millones de dólares y vamos a superar en crecimiento la barrera del cuatro por ciento los engranajes de la economía ya se mueven en la dirección que queremos nuevamente gracias al apoyo de todos ustedes estamos retomando el camino el crecimiento económico el desarrollo integral y la redistribución de la riqueza en materia de salud estamos garantizando la provisión de vacunas para todo el pueblo de Bolivia equipando más y mejor nuestros centros de salud y promoviendo políticas que nos ayuden a enfrentar con éxito esta adversidad hasta fines de junio se han aplicado dos coma cinco millones de vacunas entre la primera y la segunda dos entre julio y agosto llegarán al país ocho millones de vacunas por la que desde este primero de julio hemos ampliado la edad de vacunación desde los dieciocho años nada detendrá nuestra voluntad de salir a irosos de esta guerra por la vida pero ni la democracia se hubiera recuperado y el pueblo boliviano retomado el poder ni los enganajes de nuestra economía estarían moviéndose en la dirección correcta y tampoco estaríamos encarando la crisis sanitaria con responsabilidad y resultados sin la unidad amplia del pueblo boliviano por tanto mantener la unidad evitar la división de todos los medios posibles y fortalecer nuestra convicción antiimperialista anticapitalista anticolonialista y antipatriarcal es lo que nos asegurará victorias permanentes en batallas futuras trabajar con compromiso y responsabilidad tal como lo hacen ustedes día a día es la forma de retribuir todo lo que le debemos a este valeroso pueblo de Chinaota existen muchas necesidades lo sabemos perfectamente prácticamente un año que no se realizó una sola inversión pública que se descontinuaron y paralizaron los proyectos que estábamos haciendo en nuestro gobierno y venimos al municipio de Chinaota a decirle a mi tocayo alcalde Luis Arce que aquí está su gobierno nacional para ayudar en la gestión en el municipio de Chinaota deseamos un feliz aniversario del municipio de Chinaota municipio joven de nuestro estado multinacional de Bolivia que fue un bastión también en la defensa de la soberanía de la patria y de nuestra hoja sagrada que viva Chinaota que viva el MASI PSP que viva Cochabamba que viva nuestra revolución democrática y cultural que viva nuestro estado multinacional de Bolivia muchas gracias y felicidades